5 miembros de una familia hispana de Wyoming fallecieron en un terrible accidente de tráfico que tuvo lugar. En la tarde de este lunes en una autopista interestatal en Colorado, 5 miembros de una familia hispana de Wyoming fallecieron en un terrible accidente de tráfico que tuvo lugar. En la tarde de este lunes en la milla 243 de la autopista Enero del 25 en Colorado, según reportó el Canal 9 News, el accidente se produjo luego de que un camión embistiera a tres autos en un tramo de la autopista situado en Weld County. A causa del impacto fallecieron los cinco ocupantes de uno de los vehículos. Los fallecidos son Hallie Eberts y Aarón Godínez, ambos de 20 años, y su bebé Tessley, de tres meses. Además de sus familiares Emiliano y Cristina Godínez, según el periódico Oil City News de Gile, WY y una página GoFundMe organizado por la familia. Según Oil City News, el SUV Fortage de 2015 en que viajaba la familia era uno de los vehículos que había reducido la velocidad a causa de una acumulación de tráfico en ese tramo de la vía cuando el camión de alto tonelaje los embistió. La policía, que se encuentra investigando el incidente, por el momento no cree que la velocidad o el alcohol hayan sido factores en el accidente. Todavía estamos en las primeras etapas de la investigación, comunicó el oficial Josh Lewis. Una investigación de un accidente tan complicado suele tardar semanas, si no meses, en realizarse y archivarse por completo. Cinco miembros de una familia hispana de Wyoming fallecieron en un terrible accidente de tráfico que tuvo lugar en la tarde de este lunes en la milla 243 de la autopista Enero del 25 en Colorado. Según reportó el Canal 9 News, el accidente se produjo luego de que un camión embistiera a tres autos en un tramo de la autopista situado en Weld County. A causa del impacto fallecieron los cinco ocupantes de uno de los vehículos. Los fallecidos son Hallie Eberts y Aarón Godínez, ambos de 20 años, y su bebé Tesla, de tres meses. Además de sus familiares Emiliano y Cristina Godínez, según el periódico Oil City News de Gillette, WY y una página GoFundMe organizado por la familia. Según All City News, el SUV Fortage de 2015 en que viajaba la familia era uno de los vehículos que había reducido la velocidad a causa de una acumulación de tráfico en ese tramo de la vía cuando el camión de alto tonelaje los embistió. La policía, que se encuentra investigando el incidente, por el momento no cree que la velocidad o el alcohol hayan sido factores en el accidente. Todavía estamos en las primeras etapas de la investigación, comunicó el oficial Josh Lewis. Una investigación de un accidente tan complicado suele tardar semanas, si no meses, en realizarse y archivarse por completo. Familia accidentada. Estamos tomando numerosas declaraciones de testigos, revisando cualquier video. Imágenes de la cámara del tablero que cualquiera pueda darnos también, expresó. Toma una cantidad considerable de tiempo, pero es por eso que lo hacemos, para asegurarnos de que sabemos exactamente lo que sucedió. Un miembro de la familia ha creado una campaña en GoFundMe para ayudar a sus primos, que han quedado huérfanos tras el accidente. Estamos desconsolados como todos ustedes pueden saber. Mi tío Emiliano y mi tía Cristina también estuvieron en el accidente automovilístico de ayer, dijo en la plataforma. Cristian y Abigail Godínez han perdido a sus padres, hermano, hermana y sobrina. Están devastados. Me estoy acercando a todos para ayudar a mis primos en este momento de necesidad. Nuestra familia apreciará todas las donaciones y ayuda. De momento la patrulla estatal de Colorado pide a las personas que tengan cualquier video de la cámara en el auto, que pueda haber capturado el accidente, que llame al 303-239-4501 y haga referencia al número de caso número 3 a 22-100.